Las palabras pueden riquificar, pero también pueden destruir. En un mundo donde las noticias son confusas, se levanta la voz de Julio Vientos, líder latinoamericano y estadounidense, reconocido por su enfoque cristocéntrico y análisis de noticias fundamentado en las escrituras. Las noticias a la luz de la palabra. Amigos, bendiciones. Dios les bendiga. Bienvenidos. Bienvenidos a otro programa más de las noticias a la luz de la palabra. Ya son las doce y un minuto y hemos dado comienzo al programa de hoy. Así que te invito a que le dejes saber a todos que ya hemos dado comienzo en nuestro programa, que estamos en vivo y que estamos aquí en las noticias a la luz de la palabra. Envíame tu comentario. Si ya te conectaste ahí, por favor, escríbeme. Déjame saber de dónde me estás viendo. Quiero saludarte y poder interactuar contigo de manera especial. Hoy tenemos un programa excelente porque hoy vamos a estar hablando de una noticia que quizás ustedes vieron en mis redes sociales y hablando de redes sociales, hablando de redes sociales. Vamos a poner por aquí mis redes sociales para que usted pueda seguirme en las redes sociales. ¿Verdad? Y se mantenga el día de todas las cosas. ¿Verdad? Aquí está el canal mío de YouTube. Usted puede ir a Pastor Julio Vientos y suscribirse a mi canal de YouTube. ¿Ok? Si no se ha suscrito, por favor, vaya a Pastor Julio Vientos y se puede suscribir. Le da la campanita para que siempre se entere de nuevo contenido que está saliendo. Vaya también al Facebook Pastor Julio Vientos, mi página de Facebook. También mi página de Instagram, Pastor Julio Vientos, mi Twitter, J. Vientos y mi canal de Rumble. ¿Ok? Importante, importante mi canal de Rumble. Si usted no se ha suscrito a mi canal de Rumble, por favor, suscríbase a mi canal de Rumble. Me puede buscar por Pastor Julio Vientos o puede ir, por ejemplo, a mi Facebook. Y ahí yo puse un anuncio con el enlace para que la gente pueda ir y se pueda suscribir también a mi canal de Rumble. Por donde también subimos todo este contenido y contenido nuevo en mis redes sociales. Así que por favor vaya ya conectándose en mis canales y en mis plataformas para poder así compartir obviamente con usted y mantener comunicación con usted como siempre. Bueno, aquellos que están por ahí conectados, les invito a que me escriban y que me dejen saber de dónde me están viendo, verdad? Para poder saludarles y poder tenerles por ahí presente. Otro anuncio importante que tengo hoy a las siete y media de la noche para aquellos que me siguen y que siguen nuestra página. Hoy a las siete y treinta de la noche tenemos estudio bíblico en nuestra iglesia. Cristian Amamos a la Gente. El mismo es presencial y también a través de nuestro canal de YouTube. Nosotros estamos estudiando el libro de Romanos verso a verso. Ok, si usted nunca ha estudiado el libro de Romanos o cualquier libro de la Biblia, versículo a versículo, una hacia nosotros. Ok, ya vamos por la lección número 22 y estamos comenzando hoy el capítulo número 6 de Romanos y llevamos 22 clases. Así que esto es tremendo, no llevar? Llevamos 22 clases estudiando versículo a versículo los primeros cinco capítulos del libro de Romanos y hoy vamos a entrar en el capítulo número 6 de Romanos a estudiarlo verso a verso. Mire, hoy día es importante estudiar la escritura de esa manera para que la gente realmente tenga un fundamento sólido en la escritura. Ok, así que le invito a que esta noche a las siete y media se una conmigo y en el canal de YouTube, en mi canal de YouTube, usted puede buscar ahí o en el canal de YouTube de la iglesia. Iglesia Cristiana Amamos a la Gente y también ahí vamos a estar en vivo a las siete y treinta esta noche transmitiendo el estudio bíblico de Romanos. Versículo a versículo donde específicamente vamos a estar hablando del capítulo 6, los primeros diez versos del 1 al 10. Vamos a estar hoy estudiando a profundidad. Bueno, mi gente, saludos a todos. Buen provecho a todos los que ya almorzaron, los que ya se tomaron su tacita de café. Buen provecho para todos. Dios les bendiga. Bendiciones. Qué bueno que están conectados con nosotros. Déjenos saber de dónde nos está viendo, de si estás en Puerto Rico, de qué pueblo, si estás en los Estados Unidos, de qué estado nos están viendo y comparte este video. Como siempre te digo, compártelo en tus redes sociales, compártelo también en Telegram o en WhatsApp, en cualquiera de esas plataformas con mucho gusto. Las puedes compartir ahí. Bueno, mi gente, vamos a lo que vinimos en el día de hoy. Le voy a pedir por ahí a Mauricio que me ayude bajando la música y vamos al tema que nos corresponde en el día de hoy. Bueno, si usted me ha seguido en este programa y usted es un fiel televidente de este programa, usted sabe que yo aquí en este programa me enfoco, número uno, en noticias y las evaluamos a la luz de la palabra. Y número dos, hablamos de temas con el propósito de educar, de capacitar, de entrenar y también con el propósito de que usted pueda conocer la verdad y defenderla de manera apropiada. Entonces este programa, todo ese análisis lo hacemos desde una cosmovisión bíblica, desde una cosmovisión cristiana. De todo este movimiento que se conoce como el cristianismo progresista. Ok, el movimiento del cristianismo progresista y como este movimiento del cristianismo progresista ha estado invadiendo la iglesia y ha estado implosionando la iglesia de adentro hacia afuera. Así que yo he estado hablando de esos temas en programas anteriores. Si usted quiere escuchar la serie que yo di sobre el cristianismo progresista, usted puede ir a los programas anteriores. Si usted quiere escuchar, por ejemplo, la serie que di durante el mes de junio, durante el mes de junio, estuve hablando sobre todo es lo que es la teología gay, la teología, toda esta teología de afirmación, la teología queer, la teología del celibato gay, cómo se manifiesta, quiénes son sus fundadores, sus precursores. Todo eso lo puede conseguir también allí en nuestro canal de YouTube y puede ir allí. También en programas anteriores he estado hablando sobre dándole ejemplos de cómo estas manifestaciones de apostasía, porque hablé en varios programas sobre la anatomía de una apostasía y cómo en varios programas estuve hablando sobre la manifestación de estas diferentes tipos de apostasía y de herejía en diferentes iglesias, incluyendo iglesias, obviamente de renombre, iglesias o denominaciones de renombre. ¿Qué pasa? Yo me encuentro con esta noticia en el día, en esta semana, me encuentro con esta noticia que le voy a poner aquí y es esta noticia donde esta pastora presbiteriana, de la cual ya yo hablé en un momento dado en mi programa. Ok. Pero hoy vamos a seguir hablando de esto. Viendo obviamente otras declaraciones que esta persona hizo desde el púlpito de la iglesia donde se encontraba. Pastora presbiteriana de la denominación presbiteriana USA, ella dice que Jesús habría sido un activista del aborto. Ella afirma en esa prédica que ella ese día trajo de que Jesús hubiese sido un excelente activista del aborto. Inclusive ella coge y cita las bienaventuranzas de Mateo y le cambia para ponerle bienaventurado a aquellos que abortan. Ok. Así que yo no quiero que usted me crea a mí. Yo quiero que usted crea la información, el video que yo tengo para ponerle sobre esto. Y a mí me gustaría que usted, además de compartir este video, me comente y me deje sus comentarios sobre sobre esto. Ok. Saludamos a Luis Quiñones Cortés. Nos dice saludos, pastor y bendiciones. Saludos, Luis. Bienvenido. Entonces, obviamente, pues vemos estas declaraciones de esta pastora presbiteriana de la cual ya yo había hablado en otras declaraciones que había hecho esta señora en otro lugar. Ok. Es bien increíble cuando usted escucha cosas como estas que se digan desde el púlpito y obviamente esto lo que confirma no es otra cosa de que obviamente desde la cabeza de los dirigentes de la iglesia presbiteriana de 6 verdad hacia su liderazgo. Pues obviamente hay una corrupción espiritual y moral terrible, teológicamente hablando también verdad, porque esto obviamente es una un engaño, una herejía. Vamos a ver un video que yo me quedé impresionado por por no decir boquiabierto. Un video que del culto de esta iglesia donde ellos están haciendo como si fuera una declaración. Ok. En esa declaración yo quiero que usted escuche y lea porque lo ponen en pantalla lo que ellos dicen. Bien, y obviamente quiero escuchar sus comentarios y quiero ver y leer sus comentarios una vez veamos esto. Así que le voy a pedir a Mauricio que me ayude por aquí y me quite el banner para que la gente pueda ver el video y escuchar el video con detenimiento. Escuchemos esto que se dio dentro del servicio de adoración que ellos estaban llevando allí a cabo. Antes de escuchar las declaraciones de la prédica de esta pastora, vamos a escuchar este video. DIVINE LIGHT, WE REMEMBER, WE REMEMBER, WE REMEMBER WHO WE HAVE BEEN, WE REMEMBER THE SINS WE HAVE COMMITTED IN YOUR NAME. WE REMEMBER, 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 WE Muy bien. Escucho eso. Ok, escucho eso. Bueno, saludamos a Nelida que está conectada con nosotros por ahí. Nos dice buenas tardes a todos y al pastor Nelida. Bendiciones, bienvenida. Bueno, escucho eso. Eso fue parte de este servicio donde ellos están supuestamente pidiendo perdón por ciertas cosas, ¿verdad? Entre ellas el asunto de LGBTQ y también el asunto del aborto. Ok, pero ese video es prácticamente, yo diría, esto es nada comparado, ¿verdad? Comparado con la realidad, por decirlo así, ¿verdad? De lo que vemos o vamos a ver en el video que esta señora, ¿verdad? Hace en un momento en cuanto a la prédica. Así que yo quiero que usted vea este video. Vamos a comenzar con el primer video. Mauricio, si lo tienes por ahí, te voy a agradecer que me ayudes. Yo quiero que usted escuche lo que ella dice y me gustaría escuchar sus comentarios al respecto, porque esto es alarmante por demás y preocupante, ¿verdad? El uno ver cómo esto se desarrolla de una manera que uno dice, wow, es fuerte, ¿no? Es fuerte. Así que vamos a ver este video. Escuche y regresamos con sus comentarios. Me gustaría leer sus comentarios o escuchar sus comentarios si usted así quiere llamar también en vivo acá a nuestra línea de llamadas en vivo. Vamos a escuchar. I tried to work one shift a month as a clinic escort at the abortion clinic in Greensboro. On a recent shift, I noticed a patient arrive in a rideshare car. That's not uncommon as many patients don't have cars and if they can't find someone to drop them off at the clinic, Uber it is. But as the car was leaving, it slowed down and the man driving it rolled down the passenger window as he pulled up next to me. He was middle-aged and quite unremarkable, really, until I noticed the tears in his eyes as he leaned over and said quietly to me, thank you for what you are doing, shattering my assumption that he was merely a driver dropping off a client. I suspect he was a dad. Dropping off his daughter. I also noticed I was the only person he thanked and the only escort out there in a clergy collar. I wear my collar along with my clinic escort vest as a visible witness to the power of faith leaders showing up in spaces where people are hurting, where people are being oppressed and stigmatized. If you've never been to a clinic where abortions are performed, you might be surprised at how awful the people who proclaim themselves christians are in those spaces. escucho eso, mire, ella, ella empieza obviamente toda esta homilía o predica o como se le llame a lo que ella está haciendo. Obviamente ella está diciendo que ella se pone de voluntaria una vez al mes en una clínica de aborto y donde ella va a esa clínica de aborto que se va de voluntaria una vez al mes ella se pone su su clerical su collar clerical que es el que se pone aquí en el cuello ¿verdad? para mostrar de que es pastor, pastora o sacerdote y se pone también una banda ¿verdad? que es lo que ella tiene puesto ahora mismo ahí encima de su batola negra pero es una específicamente que ella tiene que dice Planned Parenthood y que está identificada perdón, identificada para esos fines entonces ella está contando esta historia es una historia obviamente recuerden que esta gente son expertos contando historias para conmover a la gente para hacer a la gente sentir wow tú sabes que esto es así ¿no? una historia de una persona en un carro que deja a esta muchacha la deja allí y ella la escolta hasta la clínica y esta persona baja el cristal con la grisama en los ojos y le dice gracias pero que ella se sorprende porque ella dice usted se sorprendería de las cosas que cristianos que van a protestar frente a estas clínicas dicen las cosas horrendas que dicen bueno yo no sé cuántos de ustedes y me gustaría leer sus comentarios yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad en algún momento ¿verdad? de ir a protestar de manera pacífica a una clínica de aborto yo he tenido la oportunidad cerca de nuestra iglesia hay una clínica de aborto que se llama Mother Women's Clinic y yo he tenido la oportunidad de ir con otros hermanos y hemos estado allí de manera pacífica con rótulos ¿verdad? también cuando he estado allí he visto otras personas que son católicos de una organización católica también parados allí repartiendo literatura tratando de persuadir a las personas que van allí a que no aborten que etcétera etcétera por lo menos en la clínica que yo he ido y en otras que yo he ido obviamente la gente que está allí los cristianos que estamos allí tratando de persuadir a estas jovencitas que llegan allí en unas crisis increíbles para abortar y asesinar al bebé por las razones que sean por las razones que sean han sido siempre acercamientos y cosas que son con mucho respeto ¿ok? son con mucho respeto no estoy diciendo que en otros lugares quizás hay algunos cristianos que se le vaya la mano que digan cosas que no deben decir lo que sí se da mucho para que usted sepa y aquellos que hemos estado en clínicas de aborto donde hemos estado allí hablando tratando de persuadir a las personas si se nos insulta mucho ¿ok? se nos insulta muchísimo se nos se nos dicen improperios se nos dicen muchas malas palabras se profieren muchas maldiciones hacia nosotros pero fuerte o sea es fuerte las personas que no están listas para estar allí al frente y recibir ese empuje esos improperios y esa esa ira fuertísima contra ti pues obviamente si no estás listo para eso no puedes estar allí o sea definitivamente no puedes estar allí porque de verdad es es fuerte es fuerte vamos a leer algunos comentarios que tenemos por aquí tenemos a a Huilda que dice ser hermana del presidente porque hacen lo mismo cuentan de historias de mentiras y se burlan de él tenemos por aquí que pura palabra la biblia no le digo mentirosa porque se oye mal génesis 31 38 estos 20 años he estado contigo tu oveja y tus cabras nunca abortaron ni yo con mi carnet de tu oveja muy bien entonces yo quiero que usted siga escuchando lo que ella está diciendo como ella está contando la historia obviamente ella critica ataca en cierta medida a los cristianos que van a las clínicas de aborto a tratar de persuadir a las muchachas a no abortar ok yo no sé vuelvo y repito si usted ha estado frente a una clínica de aborto este protestando de manera pacífica en ese lugar ok yo he estado hemos tenido buenas experiencias donde hemos logrado salvar algunas chicas de que no aborten pero hemos tenido otras malas experiencias donde inclusive este nos insultan y nos dicen improperios y el hermano y amigo Carlos Sánchez que dirige la organización Provida de Puerto Rico que lleva cuarenta y pico de años en esta lucha y que ha estado en miles por no decir cientos de clínicas de aborto protestando de manera pacífica tiene historias para contar que usted no se imagina de historias para contar desde momentos dados donde hasta le tiraron con agua y en otros momentos hasta con orín a todos los que estaban allí ok así que no crea que esto es algo fácil no crea que esto es algo fácil de llevar fácil de hacer no lo es porque no lo es porque sencillamente la gente que está allí verdad y los que están trabajando allí y la gente que va allí obviamente están operando bajo el espíritu de este mundo tristemente entonces yo quiero que usted escuche con más detenimiento lo que esta pastora supuesta pastora sigue diciendo escuche ella dice ya usted escuchó ella dice usted se sorprendería de cuán feo cuán malo cuán horrible es los cristianos que van allí a protestar sin embargo yo voy allí a presentar otra cara de cristo al mundo dice ella voy a presentar otra cara de cristo a ese lugar saludamos a Dalí Curet bendiciones está conectada desde Orlando con nosotros vamos a seguir escuchando yo quiero que usted escuche y sea usted que llegue a sus propias conclusiones sobre esto a female face a face supportive of abortion as health care a face supportive of pregnant women and people having abortions standing up with and for women having abortions in that clinic is one way I seek to respond to Micah's call in my life Micah 6-8 it's my motto my mantra my canon within a canon it is the text through which I read all others and through which I think about what it means ok yo quiero que usted vuelva a escuchar esto con detenimiento lo que ella dice ok porque es que esto es tremendo de verdad que esto es uno uno lo ve y no lo cree y lo escucha verdad y y no lo cree esta es la la pura realidad la tristemente es la pura realidad lo que ella obviamente expresa y lo que ella dice ella dice que ella utiliza un texto bíblico de Malaquías que es su mantra que es su es el texto por el cual ella interpreta toda la Biblia dice ella tiene un problema serio si interpreta toda la Biblia por un texto bíblico increíble como muchas veces juegan verdad como este engaño es tan terrible y juegan con con todo esto de 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 lo que tiene que ver con eso yo le quiero presentar mire yo sé que estamos compartiendo ese video pero yo quiero ahora yo quiero que usted vea el reportaje yo lo tengo aquí en pantalla vamos a añadirlo aquí a la pantalla mírelo aquí este mírelo aquí el reportaje dice pastor pastora dice que Jesús hubiese sido un doula de aborto de aborto y después dice bless are those in their pregnancy in their pregnancy bendecidos aquellos en su en su preñez y una de las cosas que ella obviamente dice aquí vamos a buscarlo en 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 esto que ella tiene por acá en el ok dice durante un voy a estoy traduciendo durante un reciente sermón predicado en la iglesia que se llama church of reconciliation iglesia de la reconciliación esta pastora se llama rebeca peters ok ella es profesora es autora de la iglesia prevé tiene bs y adicional a que también es parte de la comisión de world council of churches y también es parte de la junta de plan parenthood obviamente con razón defiende el aborto porque es parte de la junta de la gente que hacen los abortos entonces ella dice que durante ese mensaje en la iglesia church of reconciliation todd revela that the moonlight as an abortion clinic escort once a month she can live mick 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 Ana nos dice, son mentes torcidas. Adalis Curet dice, wow. Adalis Curet dice, mentes enfermas y podridas. Ok, este así que tenemos Vivian Santiago dice, está bien loca. Ok, así que si usted por casualidad, verdad, si usted por casualidad quisiera comentar en el programa llamando en vivo, pues mire ahí abajo en el cintillo aquí abajo va a ver que está corriendo para comentar al aire. 8 6 3 2 50 11 50 8 6 3 2 50 11 50 o si quiere escribir, pues escriba entonces en el chat y con mucho gusto le escuchamos. Pero vamos a seguir escuchando el video de esta señora y usted llega a sus propias conclusiones, porque de verdad que esto esto es tremendo. Y todavía no he puesto el otro video que lo voy a poner después de la pausa de ella también en parte de este sermón. Escuchemos. No, 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 no. Bye. de que busco responder a la llamada de Micah en mi vida. Micah 6.8 es mi motto, mi mantra, mi canon within a canon. Es el texto con el que leo a todos los otros y con el que pienso sobre lo que significa ser apropiado. Wow. Usted escuchó eso ya, ¿verdad? Usted escuchó eso, ¿verdad? Bueno, vamos a una pausa de nuestros auspiciadores, ¿ok? Vamos a una pausa de nuestros auspiciadores y regresamos, regresamos con parte, más parte del video. Saludamos a Rafa Lebrón, que ya se conectó. Rafa, Dios te bendiga. Bienvenido. Vamos a una pausa de nuestros auspiciadores y cuando regresemos, vamos a ver el otro video y lo vamos a analizar también para que usted vea aquí, mi gente, cómo Mateo 24 y Mateo 25 se cumplen ante nuestros ojos.